¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Pónganse cómodos y disfruten del video. Hoy vamos a jugar el Señor de los Anillos, la tercera edad. La campaña del mal. Así es. Vamos a poner y cargar partida. La campaña del bien ya está pasada con Alagor y estamos jugando la campaña del mal con Saruman, el líder de la Orden de los Magos, Saruman el Blanco. Todo se pone turbio, mis hermanos. Es más. Ahora que me doy cuenta. Hemos acabado la primera y la segunda parte del juego. Ahora nos toca entrar a la tercera parte del juego. Lo cual sería el retorno del rey. Y... Estábamos un poco... Acostumbrados, diría yo, al poder de los Rukai. La fuerza. La... La resistencia. El poder. Que tenían ese tipo de tropas. Los locos. Los lanceros. Los Rukais. A partir de aquí en adelante, vamos a volver a lo que son los Rukais normales. Así que... Aquí vamos. Primero sería el asalto a Osgilihan. Y así sucesivamente. Ok. Asalto a Osgilihan. Atentos. Así comienza nuestra aventura del día de hoy. Asalto a Osgilihan. No abandonaré las defensas que tu hermano mantuvo durante tanto tiempo. Debemos de tomar a Osgilihan. Denethor, el senescal, dijo. Preguntó. En una sala casi vacía. Queda un capitán con valor para cumplir mi voluntad. Farrenil frunció el seño. Y dijo lo siguiente. Osgilihan está invadido. En la guerra hay que desligar. Respondió Denethor. Sin inmutarse. Ahora. Ve. Y esa fue la decisión más... Más cruel. Que puede hacer un padre a un hijo. Objetivos. Objetivos de la misión. Matar a un hombre, dos puntos. La batalla dura diez turnos. Cinco puntos para el mal. La batalla dura quince turnos. Tres puntos para el mal. Cinco más tres. Ocho. Y son diez puntos. Manera de capturar dos puntos para el bien. Esto fue una... ¿Se acuerdan de los campos de Pelennor? Los... El camino que va desde Minastrid hasta Osgilihan. Ese es el trayecto que están aquí. Ellos esperan también atacarlos. Informe. Informe. Informe de la misión. Defiende la ciudad. Protege los puntos de entrada. Si una unidad consigue atravesar las morañas, que sea un... A un precio muy alto. Que sea un precio muy alto. Ojo. Juega. Dos compañeros. Ok. Dos compañeros. Elijo a él. Y elijo... Elijo... Elijo a él. Sí. Creo que es una buena elección. A ver. Situar héroe. ¿Dónde está Aragorn? En ese lugar tengo que estar yo junto con él. Aquí está Faramir. Aquí está un abuelo. Y aquí está otro abuelo. Ok. No hay Aragorn. Entonces... Ya veo. Aquí. Este men... Al medio. Y el héroe fuerte aquí. Él comienza. Uno, uno y dos. Este momento, la verdad... La caballería de Gondor. Pucha. ¿Cómo le hizo para poder... Atreverse a... Ha enviado tantos caballos a la muerte? No lo sé. Pero... Imaginen... Mandar una tropa de hombres. Hombres libres. No. A mí no me parece justo. Dos, uno con cuatro. Ahora ven por qué. Voy a investigar un poco el terreno. A ver. Tenemos... Tenemos... Cortado. Hay un agreste. Aquí. Aquí... Ya agreste. 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 Estaba cortado. Ok. Uno. Vamos. Y dos. Eso es Un uno Y Tienen que usar la catapulta, sí o sí Porque si los caballeros de cuando la atraviesan Madre mía, lo que se va a liar A ver, aquí está chiquito Fallaste ¿Cómo pudiste fallar, hermano? Ok Cuatro Uno para la catapulta A ver, a uno que está En sexto Dale Bueno, sí le dio Sacó dieciséis No está nada mal La catapulta de Saruman funciona mejor que la otra Uno Dos Dos Tres Sé que tengo más, pero Hasta ahí llegamos Finaliza mi turno Uno, dos y uno Vamos Al ataque Uy, uy, uy La caballería Esta parte de la película es bastante triste Bueno, vaya No sé si él No sé si él Sabes No sé si Afecite mucho, pero Hay que matarle igual de todas formas A ver, aquí Eso es Ahora Al héroe Aquí vamos Apunta bien Pucha, esta catapulta no sirve a la bestia Ah, bueno, sí sirve Ah, bueno, sí sirve a la bestia La chocolate Mira Aquí ¿Cuántos nos dieron? Deciséis Y doce Ya Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Uy, puedo irme Puedo irme Puedo irme Mmm, ya No estamos en una bestia ni nada A ver Hasta la bestia Eso Ocupen todos los agrestes posibles Ocupen todos los agrestes posibles Vamos La próxima voy a intentar atacar al Faramir A ver, a ver si se puede Venga, se están acumulando ahí Podería de Gondor Uff Están avanzando Cuidado Cuidado, cuidado Ya se acercan Pequeño recordatorio Tengo que aguantar Quince turnos Vamos Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Rauj La próxima De la manzana La tira No No Pues esta vez Si la tinó Y le gustó lo que vio miércoles A ver, ahora sí, lo llevo esto A la próxima nos vamos con el lebre más Así es En pie Oye, pensé que tenía este sol, hermano A ver Mano de Saruman Pensé que tenía en pie Si tenía en pie Pensé que tenía el tesoro No, 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 no está en el rango No está en el rango Aquí Punta bien Pucha Ni siquiera le he hecho correr Nada Aquí A ver En estos casos Sería bueno el rey brujo De Ami Hamar Él tiene tesoro Y paraliza las tropas Una vez yo jugué con él Sería bueno en esta parte En esta parte del juego Pero solo en esta En las demás No conviene No tiene ataque de distancia Uyuyuyo Ya se recuperó el abuelo Dos, uno con tres A ver, a la siguiente Este caballo va a entrar Uno, dos, tres Y vamos a necesitar más Todos Ok Aquí Y Aquí No me llegaste aquí No me llegaste aquí Tranquilos No me llegaste ahí Pero la siguiente Tenemos que movilizar Sí o sí Con mis héroes Vamos a intentar Otra vez al héroe A ver Slot, el otro Sigue 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 Al héroe Bueno, sí le dio Catapultas de Mordor Si son de Mordor A ver, si saben Hay los de Rohan Ni de Digo Ni los de Aysengard Caballeros de Gondoraco Aquí va Aquí va Ay, mi madre Vamos A ver Para Un poquito Mover o no Mover Aquí Justo como en la película Con flechazos Pero son de la que van a aguantar A ver Uno más Uno más por si acaso Ataque Ataque En pie No Rabia Finaliza mi turno Eso es Todo Cero Cuatro Y oro Se aproxima una gran oleada Repito Se aproxima una gran oleada A la siguiente Hay que atacar Se aproximan más caballos No solamente por El medio Sino por ambos lados Unos cuatro y uno Está mejor Aquí Aquí A ver Uno Bueno Uno, dos, tres Uno, dos, tres Estos, tres Entonces aquí A partir de aquí Estos hasta aquí Ok Aquí vamos Aquí vamos Tienen que acabarlo Acaben con él Vamos Con más fuerza Mucha Mucha Vaya resistencia Con los Unrucais No hubiera pasado a esto Exacto Mi hermano No hubiera pasado Pero está pasando Justo ahora Lo sé Confío en la fuerza De su arco No se da mal Vamos Hasta aquí llegaste Vamos Maldición Y ni siquiera Se inmuta Seguna Y aquí tengo Una Primero la catapulta Aquí Dale Pucha hermano No ves que estamos Al borde de la muerte Tenemos que Hacer algo Al héroe No sé si le vea Vea el caballo No le dio Pucha Lo sacó Quince Eso es La fuerza del mundo La fuerza del ojo A ver Déjame No Algo me dice que voy a necesitar Voy a necesitar El maná Así que prefiero usar esto Vamos La mano blanca De ser El ojo de morra Estamos usando Lo vemos con El caballo con Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis turnos Aquí Aquí vamos Dolencia Le ha tocado Le ha tocado Dolencia Esa dolencia Pura y dura A ver dónde estamos Aquí 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 Todo el Aprende de tu hermana Le ha dado un buen árbol Un flechazo A este A su Arba otro al vuelo Así que Tú también dale Buen árbol No le hice más fuerte Pero pudiste darle A ver Aquí Todavía no está mandando Para mí Entonces si le acabo Si le acabo Sería lo mejor Eso es Maldición Cuatro A puros flechazos Uno Ahora nos vamos ¿Vuelve a Charo Maldés esta distancia Acabar con esto? No Es demasiada distancia La otra Quiero A ver Quiero más Los rayos Ahora Uno Dos Tres Ojo 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 Yo nomás le digo Eso Dos Tres Pucha Ya no se nos va a acabar Pero no puede pasar aquí Créale No puede Dale Con tu flecha No ve Es una buena flecha La cuestión es que No me está Tanto el daño Solo dice A ver A ver Maldición de ataque En Hamlet Dejadán Maldición de ataque No en Hamlet Dejadán Ya no puedo hacer nada Maldición Final de turno Turno 7 Orcos Resistant Dolencia Ven Muelarla A ver Uno Y Dos Uno Y Dos Cero Dos Y Una Vamos Uy Si te pudieras acabar Si pudieras acabar Con el caballo Sería genial Loco de Mordor Ahora si Me llevo este turno para aquí Vamos aquí Dale Tú puedes Maldita sea Pero lo hizo correr No fue lo que mal Al final de la puntería A ver Ahora Dos turnos Solamente Y ya pasa Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Dos Tres A ver Era que elije Alguien con arco Dale Hazle correr Siquiera Oh Rayos Hay que estar más cerca El ataque No le hizo correr La batalla se va a prolongar una vez más A ver A ver A ver Si puedo Pues Si se puede Dale Un chaval Diez La sacó Vamos Mis cuerpos Están volando Finalizo mi turno Cero Dos Y Cero Uno Y dos Uno Y dos Caballería de Gondor Rayos Aquí Uno Y dos El dos está a bastante largo El movimiento libre Aquí Mi hermano No es por Ser No es por ser Retraída Es nada Eso Pero La siguiente Este Iba a morir No está nada mal Para el recién llegado A ver Vamos aquí Acá venlo Acábalo Vamos Maldita sea Falcaste hermano A ver Tengo tres trunza Que tengo cuatro Aquí Dale aquí Dale aquí Dale Está bien Buen tiro Enjambre ¿Dónde están mis cuervos? ¿Dónde están mis cuervos? Ahí está Ahí está Cuatro solamente Muy bien Ataque Dos Dos No puede ser Al que está Con cuervos Entonces Al que está con cuervos Y ¿Será lo puedo atacar? Si puede Si puede Ahí está Ahí está Ahí hay Aquí Para asegurar Dale Dale Eso es Gana puntos Hermano Ahora Un Solo Punto Lo que te lo mereces Tú Dale Ahí está Al que no Disparar Cero El finalizo mi turno Turno nueve Era turno quince ¿No? Turno quince No me Ya van a entrar Por eso Al otro lado Uno y dos Uno Y dos Ya han entrado Ya han entrado Que novedad A ver Si pudieras Acabarle Sería lo mejor Punta bien Horcó Maldita sea Porque Ni siquiera Han hecho Cosa A ver Si Si Ahí está Acábalo Estuvo bien Estuvo bien A este Ven Ahí está Ahí está Sí 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 Se une Puntos Ha sacado Ocho Y con arco Voy a llegar A ser un gran Héroe Se está Lagueando Miércoles Se está Lagueando Uno Dos Ya sé Enjambre Ocho Vamos Vamos con los cuervos Hay una que Hay una que fijarse A ver Dos turnos Solamente Dale Dale Es el primero Ya no No se va a poder Se está Lagueando Todo Mira Pucha Vamos Vamos Aquí se te laguen Todo Vamos Finalizando mi turno Uno Dos Y cero Primero movimiento Primero movimiento Ah También Con la 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 Capturación Has visto Qué potencial Acabado Con el Con el Orco Ya Este no Este no El otro Sí El último Caballo Que le queda Los dos puntos Genial Bien hecho Para mí Turno 10 Turno 10 Movimiento Miércoles Aquí Uy ya no puedo Aquí Ah Entonces Hasta aquí Puede Ojalá A ver Mira Imagínate Que los Que los dos Catapultas Siren A ver Cruzado Uno O sea Maldita sea Era un sueño Nada más Era un sueño Un sueño Catapulta Segunda Catapulta Enseñale Olvídense Las catapultas No Hay nada más No hay más Catapultas Enjambre Aquí Eso es Pucha Cero Aquí Tres Tres turnos El primero Acá Ahora sí Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a ver Vamos Dale con toda Tu furia Hermano Carne de troll Viste Come tu carne de troll Ahí Mientras tanto Esos dos turnos Con las catapultas Los desperdicié Algo es algo Turno once Movimiento libre Miércoles Hay que resistir Uy Ya se ha vuelto De gondo De esa cosa Un orco Ha caído Uno Y se quedó Ahí Vaya 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 novedad Aquí 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 Nada No Ya no Vamos a despeciar Turnos En otro lado Uno Dos Hay que abrir Paso A ver Como decimos Dos ¿Será que El mejor Cochetado Puede Este Puedes atacar Por si no riesgarnos Mucho Tal vez Puede Con arco Tal vez puede No No pudo Cierto Aún quedan arcos Aquí arriba Solamente Uno Tres No sé Si se puede Pero Ah que bien Si se puede Dos turnos No sé No 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 Primero Este Hasta aquí Ah Ves Hasta aquí Uno No se puede Además Fallaste El otro El otro El otro Caipo Sí El otro Vamos Vamos Fallaste Tal A ver Uy Se me está Lagueando Todo Se me está Volviendo Lento Uno Uno Y cero Movimiento Libre Ataque De cuerpo A cuerpo Mércoles Y El remate Resistirco Nada Pues el Ole Esta vez No funciona La esquivación Bien Se está Yendo Hasta Hasta Atrás Turno 12 Movimiento Libre Sería genial ¿Te imaginas? Hacerlo Aquí Luego ¿Qué? Luego Hacer una Moraya De orcos Ok Ya Si Si Dale Hasta aquí Hasta aquí Llegate hermano Prueba mi flecha Vamos Primer golpe El segundo Hasta aquí Ok Solo quedan Tres caballos Ha sacado Tu turba ¿Quieres ser usado? A ver Hay una oportunidad Con Este caballo Con este Si le das bien Si no Bueno Bien también Ah vaya Si le diste Bien hecho Buen trabajo Ahora aquí Trapa los turnos Como la anterior vez Como lo practicamos Lancen la piedra Excelente La catapulta De la derecha Ha sido más efectiva Que la catapulta De la izquierda Cero Y ya Y ya va a finalizar Esto Turno Trece Movimiento Libre Vaya Nos ha debido doler Si Si dolió A la miércoles Eso si ya aguanto Tres Tres movimientos Que podrían convertirse en cuatro Aquí vamos Primer movimiento Segundo movimiento Aquí Dale El 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 Uh mal No llega No llega A ver Entonces llegas Hasta aquí A ver Es que pueda Vamos A ver Entonces llegas Caramba No llega Dale 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 con toda tu fuerza Toda la fuerza del mundo No basta Vamos 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 ¡Fallaste hermano! ¿Cómo pudiste fallar? Pucha, a ver, aquí Aquí a él, dale contra la autofobia Fallaste Ahí es Y hasta aquí A ver si puedes acabar con él Uf, ni siquiera salgo Bueno Hasta aquí llegamos, señores Turno en catorce No sé si, tarco Pucha Bueno, es una prueba, ¿no? También de cómo puedes resistir contra otros orcos Cinco y cero Dos Aquí Uno Dos Aquí la gran duda es Si tú llegas, pues ya no llegas, hermano Tienes Algo para atacar dos veces Ve la arena y mi race de berserker Dale Avanzo Avanzo Vamos No No le va a matar Pero la mente le ha debilidad hasta Y la hace correr Cero y... Dos turnos más No Ahora ya está aquí Ya Finalizo mi turno Turno 15 En el turno 15 Me van a dar puntos Suscríbanse a mis hermanos Comenten Compartan con sus amigos Compartan con todo el mundo si pueden Activen la campanita Dejen su reacción Comentario Sean buenas personas Tomen agua Y nos vemos en el próximo video Totalmente te faltan restos de batalla Y a ti A ti si te falta No ¿Qué vas a tomar de nada? Dejadle Aquí Dos puntos Tapi Extra ¿Verdad? El ¿Verdad del mar Puedo atacar inmediatamente Un segundo Objetivo Otra Se utiliza Se utiliza Se utiliza La La Es de berserker A ver Guardar Ahora sí me voy mis hermanos, cuídense Nos vemos en el próximo video, chao